Hola, buenos días. Muy buenos días a todos y gracias por participar en la jornada Diseño de Políticas Públicas a través de la participación. Vamos a proceder a la inauguración de las mismas a cargo de doña Elena García Juango, diputada provincial y responsable de la Delegación de Participación Ciudadana de la Diputación Provincial de Zaragoza, y luego don Carlos Oliván Villobas, jefe de Servicio de Participación Ciudadana e Innovación Social del Gobierno de Aragón. Tiene esa palabra. Gracias, Jesús. Bienvenidas y bienvenidos a la sede de la Diputación Provincial de Zaragoza. Es la sede de todos los ayuntamientos a los que representamos y a todas las personas que se quieren acercar. Gracias a todas las personas que os habéis querido inscribir, porque eso significa que tenéis sensibilidad, que os gusta participar y que queréis conocer todas las experiencias que hoy se van a llevar a cabo. Ahora mejor. No sé si lo puedes bajar un poquito. Porque, además, como no somos muchas personas, si tuviera que irse hasta el final. ¿Ahora estáis más cómodas? Bueno, pues solucionado el segundito técnico. Decía que gracias a todas las personas que os habéis inscrito, porque eso significa que tenéis sensibilidad y que queréis conocer todas las experiencias. Agradecer también a Carlos, cara visible y jefe de servicio de laboratorio de Aragón abierto, porque estas jornadas las hemos preparado de forma conjunta. Y quería agradecerle, sinceramente, que cuando les llamamos y nos acercamos a organizar estas jornadas, pues la predisposición ha sido plena y, bueno, pues quería dar las gracias públicamente. Y, bueno, desde la delegación de participación hemos puesto en marcha estas jornadas hoy aquí en la institución Fernando el Católico y mañana en Utebo, pues porque queríamos ya, pues olvidándonos un poquito de la pandemia y, lamentablemente, pues con las medidas de seguridad que se nos requiere todavía de llevar la mascarilla y demás, pues queríamos darle un impulso a que la participación es más necesaria que nunca. Luego, seguro que desde el Gobierno de Aragón nos van a contar, pues experiencias que, bueno, que la pandemia también tiene sus cosas positivas y hemos visto como también, pues de forma telemática y online se pueden llevar a cabo procesos de participación. No todo es malo en la pandemia, que también hay cositas positivas, ¿no? Y, bueno, pues la jornada de hoy es de políticas públicas a través de la participación. Vamos a… Luego las presentaremos, pero va a haber una mesa de experiencias en el Sobrarbe, en la Puebla de Alfindén y también en el Ayuntamiento de la Almuña de Doña Godina, que, bueno, es otro de los ayuntamientos que se cree la participación y que yo creo que hay que copiar estos ejemplos de ver que se puede implicar a la ciudadanía. Me gustaría también hablar un poquito de las experiencias de mañana en Utebo, porque todavía también hay plazas disponibles. Si os apetece y no estabais inscritas, será en el Teatro Municipal de Utebo. Y las experiencias de mañana también tienen mucho… A ver, son importantes porque cuando se dice cómo podemos participar desde los ayuntamientos con otras instituciones. Pues, por ejemplo, en los ayuntamientos podemos participar con los centros educativos, ya que también tenemos de alguna manera la responsabilidad. Y se van a contar experiencias de los patios inclusivos, que yo creo que es algo que en los pueblos donde no los tengamos deberíamos poner las pilas, de los caminos escolares y también de los consejos de infancia. Y terminaremos con una charla de… Bueno, no es una charla, es una chococharla y, además, también es dinámica, como la que finalizaremos hoy con atelier, porque no queríamos que fuera todo el tiempo vosotros ahí sentados y gente aquí exponiendo, sino que se fuera de alguna forma participando. Porque en unas jornadas de participación estar quietas no tiene demasiado sentido. Y se van a hablar de educación inclusiva y creo que también nos va a aportar muchas experiencias e ideas, que también es lo importante irnos de hoy y mañana con ideas para poder copiar en nuestros municipios. También finalizaremos con atelier y yo creo que también aprenderemos experiencias, procesos, cómo se prioriza y creo que tampoco vamos a finalizar… Yo creo que la jornada de hoy va a ser bastante potente y que nos va a dar una idea de cómo llevar procesos participativos. Yo siempre digo que no todo es un proceso como el que elabora el Gobierno de Aragón y, además, es que lo hacen de forma espectacular, porque yo lo he vivido en mi municipio con su proceso, con su consultora. Siempre no es necesario todo ese bagaje y atelier yo creo que nos va a dar también ideas de cómo, haciendo una encuesta, a lo mejor en redes sociales en el ayuntamiento, estamos dando participación a la ciudadanía y, además, de una forma sencilla. Porque no nos olvidemos también que cuando queremos que la gente participe le estamos pidiendo que deje tiempo libre, que deje de hacer cosas en su casa para participar y que desde las instituciones públicas y los cargos públicos, hay varios aquí, tenemos también que saber dar respuesta, hacer un retorno de cuando una propuesta de un ciudadano o de una ciudadana no ha podido ser metida en una ley o en un proceso, el motivo del porqué. Puede ser que la legislación vigente no sea posible, puede que esta calle no se pueda peatonalizar porque hay accesos a garajes o un carga y descarga, puede que no se pueda meter una propuesta porque no hay suficiente dinero en el presupuesto. Sobre todo es motivar el porqué entra o no entra en la propuesta. Yo simplemente, pues, agradecer, finalizo agradeciendo de nuevo vuestra participación, que espero que la jornada de hoy sea, pues, fructífera, que si os animáis mañana y nos vemos en Utebo, pues, que también. Y agradecer también, pues, al servicio, a Jesús Espinar, que ahora no sé dónde está, que, bueno, pues, le hemos llevado loco estos días y que sin él, pues, tampoco hubiera sido posible. Sin más, cedo la palabra a Carlos Elibán, jefe de servicio de participación ciudadana e innovación social del Gobierno de Aragón, cuando quieras. Muchas gracias, Elena. En el Gobierno de Aragón llevamos ya desde el año 2007 haciendo procesos de participación y, por una parte, hacemos los propios, los del Gobierno de Aragón, pues, que están relacionados sobre todo con leyes, con reglamentos de carácter autonómico. Sin embargo, la participación, pues, es fundamentalmente una cuestión de proximidad y la participación en el ámbito local, por lo tanto, es la estrella. ¿Qué pasa en el ámbito local? Pues, que la atomización de las administraciones locales aragonesas hace, pues, que tengamos desde pequeños municipios que pueden actuar en régimen de consejo abierto, máximo nivel de la participación, donde todos los ciudadanos en la plaza del pueblo, pues, se pueden tomar las decisiones. Y luego tenemos grandes municipios que pueden tener la capacidad propia para hacer sus propios procesos de participación, para tener sus técnicos de participación, pero tenemos a una gran mayoría de municipios donde, probablemente, el apoyo del Gobierno de Aragón, tanto técnico, a través de los recursos humanos que pueden movilizar estos procesos de participación, como económico, pues, puede ser diferencial para hacer procesos de participación o no hacerlos. Por lo tanto, desde el Gobierno de Aragón apoyamos a todas las entidades locales en sus procesos de participación, tanto con una asistencia y asesoría técnica, como también con el apoyo técnico y económico. En un municipio pequeño, a lo mejor, si hay un concejal de participación ciudadana que quiere hacer algo y ese algo, pues, implica, a lo mejor, un coste económico de 5.000 euros, pues, esos recursos son muy gravosos económicamente para estos municipios. Y allí es donde puede entrar el Gobierno de Aragón apoyar estos procesos. Vamos apoyando, por lo tanto, procesos de participación de entidades locales desde el año 2007 y nuestra ventanilla está permanentemente abierta. Por lo tanto, podéis poneros en contacto con el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto para lanzarnos vuestras propuestas. Y nosotros, en función de nuestra disponibilidad económica y presupuestaria, pues, priorizamos qué procesos podemos apoyar. Priorizamos procesos de entidades locales pequeñas, donde, por lo tanto, pues, el apoyo económico, pues, puede ser fundamental respecto al de corporaciones locales de mayor tamaño y mayor músculo económico. Y también priorizamos procesos de participación allá donde todavía no había habido experiencias, para tratar de difundir al máximo estos procesos de participación. Y tantos años de experiencia, pues, nos ha llevado también a tener una metodología propia de procesos de participación, con unas fases marcadas. La primera fase, pues, es tener un mapa de actores lo más amplio posible. Es decir, la participación tiene que llegar a todos los rincones. No puede ser que participe solo un grupo selecto de ciudadanos, sino que tenemos que contar con la participación de ciudadanos de todas las maneras, de todos los sectores y con especial atención a los colectivos con mayor riesgo de infrarrepresentación. Iniciamos después de este mapa de actores, en lo que convocamos a toda la ciudadanía, con una sesión informativa, en la que decimos cómo se va a orquestar el proceso de participación, qué talleres de participación va a haber, cómo se pueden inscribir las personas. Y decimos los límites de la participación, porque participar no es decidir. Y, al final, en la sociedad hay visiones confrontadas. Y si estoy hablando de la reforma de una calle, pues, habrá ciudadanos que querrán que sea totalmente peatonal, otros que querrán mantener, en principio, pues, que haya un uso compartido con los coches. Por lo tanto, participar no es decidir. Al final, la Administración tiene que tomar una toma de decisiones. Pero hacemos estos talleres de debate donde se ponen en común todos los puntos de vista. Se trata de buscar consensos, pero en muchas ocasiones, pues, lo que se escenificarán serán los disensos. Y, finalmente, la Administración tiene que decidir. Pero si le hemos pedido a los ciudadanos que pongan su esfuerzo, su tiempo en participar y en hacer ver a la Administración cuál es su punto de vista, lo justo es que tengamos una sesión de retorno donde informemos a los ciudadanos sobre qué decisión ha adoptado finalmente la Administración. Y esa decisión, pues, lógicamente, no dejará contentos a todos los ciudadanos. Pero sí que tenemos que decirle a la gente qué ha pasado con sus aportaciones, si se han incorporado y si no se han incorporado, ¿por qué? Y, lógicamente, pues, en ese por qué hay muchos motivos. En muchos casos, de índole económica. Pues, el presupuesto público llega hasta donde llega y, muchas veces, pues, los ciudadanos piden unos óptimos que no podemos llegar a alcanzar. En otras ocasiones, pues, tendremos que desestimar opciones, pues, porque no existe ni el más absoluto consenso, sino todo lo contrario. Porque un ciudadano ha expresado una opinión y la voz mayoritaria del resto de ciudadanos es contraria. Pero esa sesión de retorno, en principio, es fundamental para que no haya una frustración de las expectativas de participación. Tenemos un programa de participación ciudadana que en el primer trimestre de cada año publicamos aquellos procesos que vamos a participar. Por lo tanto, entidades locales que me estáis oyendo podéis hacernos llegar vuestras peticiones de colaboración para el desarrollo de procesos participativos y, por lo tanto, en este primer trimestre del año realizamos una valoración de qué procesos vamos a apoyar en este año, con independencia de que, algunas veces, si tenemos presupuesto, también podamos de manera sobrevenida afrontar procesos de participación ad hoc. Y nada más. Pues, yo creo que os vamos a dejar ya con la primera de las mesas de experiencias, en la que, por una parte, vamos a tener a Jesús Isarre, como experto en participación en el ámbito local, que nos va a dar algunas claves de éxito de su trayectoria como asesor en participación ciudadana en el diseño y acompañamiento de estos procesos. Y luego vamos a tener tres experiencias, pues, bastante variadas. Tres experiencias, las de la inmunidad de Doña Godina, que nos llevan al contexto pre-COVID, y dos experiencias que estamos desarrollando ya en este proceso, no digo post-COVID, sino en este proceso COVID. El del plan de desarrollo del Sobrarbe, ejecutado fundamentalmente, pues, durante el último semestre y un proceso que tenemos actualmente en curso, que es la reforma del Parque Aragón de la Puebla del Finden. Muchas gracias y espero que la jornada sea lo más provechosa posible. Sí. Bueno, vamos a ver. Empezamos con la mesa de experiencia. La primera ponencia se titula claves de éxito de la participación ciudadana en el ámbito local, que correrá a cargo de Jesús Isarre Malo. Hoy vamos a tener cuatro experiencias en esta mesa. Contamos aproximadamente con unos 70 minutos. Entre los cuatro, pues, a unos 15-17 minutos por participante. Y luego abriremos un turno de preguntas por si alguien tiene alguna duda o quiere solucionar o quiere indagar un poquito más y preguntar. ¿Vale? Pues, toma la palabra don Jesús Isarre. Gracias, Jesús. Bueno, en primer lugar, agradecer a Diputación Provincial, la figura de Elena, de Jesús, que me hayan invitado a bajar del pueblo después de un tiempo dedicado a toda la participación y volver a tomar contacto con la ciudad. ¿No? También agradecer al Gobierno de Aragón en el que he estado trabajando, como decía, en mi acta de jubilación, 40 años, 3 meses y 23 días. Y los últimos de ellos dedicados prácticamente al tema de procesos participativos en entidades locales y comarcas de Aragón con alguna conexión en el resto de España. Cuando me pasaron el Jesús el otro día el cartelito y ponía Jesús Isarre experto en participación ciudadana. ¿No se me ve? ¿Sí, no? Dije, bueno, esto suena como muy fuerte, ¿no? Es decir, yo no creo que sea experto en nada. Si se entiende por experto una persona… Bienvenido, Seve. Si se entiende por experto una persona que ha desarrollado cosas en este ámbito, pues vale, aceptamos la palabra experto como pulpo, animal de compañía y ya está. Pero, quiero decir, yo aquí no estoy para… No soy ninguna persona que haya escrito libros ni que haya publicado cosas, sino simplemente que se ha dedicado en los últimos años, sobre todo, a procesos participativos en entidades locales, ¿no? Entonces, lo que yo me he planteado es hacer una pequeña reflexión, sobre todo pensando que inicialmente aquí estabais personas, cargos selectos de entidades locales y que estabais también algún técnico, ¿no? Entonces, pensando en esos dos campos de acción, es un poco una reflexión acerca de lo que yo creo que ha sido o debería ser la participación ciudadana en entidades locales. Y partiendo de la base que en Aragón, nos guste o no, a día de hoy, creo que sigue habiendo dos mundos completamente diferentes. Bueno, hay muchos mundos, ¿no? Pero en estos temas de participación ciudadana, sobre todo, hay dos. El mundo urbano, en el cual, a su vez, hay unos sus mundos. El mundo digital, es decir, generación está a los 35 o 40 años que tienen unas habilidades digitales que permiten entender o desarrollar la participación ciudadana de muy diversas maneras a lo que tradicionalmente se entendía. Y luego está el mundo… O sea, a Aragón somos un millón 500, por ahí andaremos, ¿no?, más o menos, de ciudadanos. Casi 800.000 en Zaragoza. El resto los tenemos diseminado y el pueblo más grande debe ser Calatayud o algo así, ¿no?, quitando Huesca y Teruel, ¿no? Entonces, tenemos que tener clara esa realidad porque, si no, igual nos da hablar de participación ciudadana, que de claves que nada. Si no tenemos claro eso, difícilmente vamos a poder desarrollar procesos participativos claros y directos. Por otro lado, para mí, la participación ciudadana, por mi propia edad… Yo he leído mucho, o sea, muy aficionado a los tedios de Asterix y Obelis, que, por cierto, siguen publicando aventuras. Y entonces yo lo de esto de la participación ciudadana lo veo como esa pequeña aldea de irreductibles galos que se sitúan allá. Y, desde luego, el ejemplo de Asterix y Obelis serían dos ejemplos bien claros que nos podrían servir para hablar de participación ciudadana. Si queremos que abra la Cursis, nos permita sumergirnos en la marmita y ya tenemos efectos duraderos en temas de participación ciudadana, o preferimos ser Asterix, que, bueno, aparentemente no le interesa, pero que siempre lleva su pequeño reservorio de pócima para poder utilizarla. Y, por otro lado, en el mundo romano tenemos que poder ser una vaga de doble filo, porque la participación ciudadana puede tener dos lados muy claros de servicio. Es decir, el problema o el error en el que se puede caer desde el punto de vista de un cargo electo es pensar que al ciudadano le consultamos, yo ya me quedo tranquilo porque están participando y luego hago lo que me da la gana. Lo han dicho ya un poco tanto Elena como Carlos en lo que debe tener un proceso participativo desde nuestro punto de vista. Cuando llegue a nuestro punto de vista hablaré muchas veces porque todavía hace muy poco tiempo que he dejado de ser Gobierno de Aragón. Entonces, muchas veces se me escapará esto. No voy a dar teorías aquí, está todo escrito, afortunadamente es Google y yo creo que lo más destacable desde el punto de vista teórico que podéis hacer es ir directamente a aquellas cosas que se han hecho y ahí ya vosotros valorar si están bien mal hechas o no. Bueno, importantísimo que el Gobierno de Aragón en el año 2007 en aquella legislatura creara por primera vez la Dirección General de Participación Ciudadana, creo que el primer director general fue Nacho Celaya o algo así. Posteriormente la participación ciudadana en las distintas legislaturas ha ido tomando diferentes aspectos casi siempre ligados a la importancia que el equipo de Gobierno de Aragón en aquel momento daba la participación ciudadana, pero lo importante para mí es que, independientemente de que hemos pasado por varios colores y alianzas políticas en el Gobierno de Aragón, se ha mantenido de una u otra manera la Dirección General de Participación Ciudadana. Esto dice mucho en favor de nuestra comunidad autónoma. Es bueno que nos vayamos creyendo lo que se hace en nuestra tierra porque seguimos siendo pioneros en el tema de participación ciudadana en mucho tiempo. Es decir, en aquellos años se creó, por ejemplo, el portal de Aragón Participa, que se ha ido transformando en diferentes formas y ahora tenemos una Dirección General, que se llama Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social, que ha transformado ese portal de Aragón Participa en el Lab, Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto. Es decir, pero entre los dos tenemos recogido todas las experiencias que se han desarrollado en Aragón desde ese año 2007 y estamos hablando que en procesos participativos de entidades locales hemos llegado a cerca de 450, casi 500, si se entienden algunos pequeños procesos, algunas pequeñas experiencias como procesos participativos y me parece que es un bagaje muy importante para que los que estáis, tanto como técnicos como cargos electos en entidades locales, si en algún momento tenéis que hacer una reflexión acerca de cosas que se os ocurran para vuestro municipio, es ir a esas dos fuentes, Aragón Participa o Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto y tenéis ahí, además perfectamente organizado por entidades locales, es decir, tú pones ahí Aguaviva y te salen los procesos participativos que se han hecho en la localidad de Aguaviva, en Teruel. Entonces, para mí es muy importante tener esta trayectoria desde el año 2007 que ha pasado por todos los pasos que tiene cualquier cosa que se genera de cero, a ciertos errores, avances y retrocesos. La participación ciudadana empezó como algo muy experimental y que se basó en teóricos como Kim Brugge, que todavía lo podéis seguir viendo y escuchando. Se han ido desarrollando, ya te digo, los distintos directores generales, Nacho Celaya, Miguel Miranda, actualmente Raúl Oliván, diferentes evoluciones de lo que es la participación ciudadana en entidades locales y comarcas y diferentes aplicaciones para poder cubrir un apartado muy importante. Antes hablábamos con Javier, que es la persona que lleva ahora la participación ciudadana en el Gobierno de Aragón. Lo tenemos aquí antes, este señor de Pirlo Blanco, que no es el padre de Abraham en el País de los Pitufos, sino que es Javier Domínguez. Hablábamos de cómo crear una escuela de participación, cómo conseguir que los ciudadanos participen más, que se impliquen. Pues realmente es complicado. Yo creo que por lo que tenemos que empezar es por lo que se ha ido haciendo. Se hicieron unos cursos de certificación universitaria en convenio con la Universidad de Zaragoza de participación ciudadana, que han sido muy interesantes. Se han ido dando charlas, se han ido dando conferencias, se han ido haciendo formación. Y últimamente, pues a través del Laboratorio de Aragón Bien Abierto, incluso tenemos ya las últimas tendencias a nivel mundial de innovación ciudadana con el JIP, que es el hexágono de innovación pública. Todo esto creado por Raúl Oliván, el actual director general, lo podéis ver a través del lab y a través del blog. Es decir, no voy a entrar porque aquí no estoy pagando ninguna clase teórica. Me parece muy importante cuando hablamos de participación ciudadana en entidades locales, dejar bien claro cuál es, qué es un proceso participativo y qué no es un proceso participativo. O sea, a cualquier concejal de la legislatura anterior 2015-2019, o sea, la palabra participación ciudadana en esa legislatura, yo creo que si vamos a las hemerotecas, yo creo que sería la palabra más repetida, participación ciudadana. Fue como, o sea, hubo un cambio político de opciones políticas en este país, y en Aragón no fue menos. Y entonces la palabra participación ciudadana era lo que todo el mundo quería poner en práctica. Todo el mundo quería que una vez que era concejal o alcalde, quería que sus ciudadanos participaran. Y estoy segurísimo de que después de recorrer Aragón muchas veces con algunos de los compañeros que aquí están, pues yo creo que todo el mundo quería o imaginaba que con el cambio político que se veía venir, que ya los ciudadanos se iban a congregar en talleres, en asambleas en los pueblos y tal. La realidad no ha sido esa. O sea, está bien claro. El que queramos hacer participación ciudadana y lo tengamos claro no quiere decir que se haga participación ciudadana y que los ciudadanos participen. Porque muchas veces, con todos mis respetos a los que seáis cargos electos, nos planteamos hacer en los pueblos procesos participativos que no lo son. No debemos confundir un proceso participativo en el que le pedimos la opinión al ciudadano de a pie con una decisión política. Para bien o para mal estamos en una democracia participativa y para bien o para mal los cargos electos tenéis una obligación. Os habéis presentado con un proyecto, con un programa electoral y tenéis que llevar a cabo ese programa electoral. Y hay decisiones que tenéis que tomar. A mí se me ocurren muchos procesos que hemos hecho que en realidad no eran un proceso participativo, era una decisión política o bien del ayuntamiento o bien del pleno. Pero en ningún momento podemos llevar a los ciudadanos a un debate cuando al final quien tiene que decidir es quien tiene que decidir. Lo ha dicho Carlos aquí antes. Un proceso participativo es decir que los ciudadanos aporten, hagan aportaciones. Pero la decisión final la va a tomar. Entonces, cuando nosotros planteamos un proceso participativo, pues por ejemplo, voy a poner ejemplos que seguramente los que estéis metidos en este mundo conocéis, pero no va a dar los nombres de las localidades. Si nosotros queremos peatonalizar una calle, que es otro de los modos vivendi de los pueblos, es que muchas veces el peatonalizar en una calle es una decisión del pleno. Peatonalizo, lo lleva a pleno y ya está. Si nosotros queremos peatonalizar una calle, sin más, y queremos que los ciudadanos nos opinen, te van a opinar. Y evidentemente los ciudadanos de esa calle que tienen un local comercial en una localidad de las que estamos hablando, olvidémonos de, bueno, menos Zaragoza, incluso en Huesca con el coso cuando se peatonalizan. Los comercios inicialmente van a estar en contra. A nada que tengas un par de comerciantes con un poco de sensibilidad para movilizar las masas, date por jodido y perdonad la expresión, porque lo vas a tener en contra. Entonces, hay cosas que no son un proceso participativo. Entonces, eso como ediles y como técnicos lo tenéis que tener claro. Porque lo que tampoco podemos hacer es lo que nos planteabais en algunos casos. Vamos a hacer este proceso participativo, pero a ver, ¿tienes claro que el ayuntamiento, el pleno, quiere hacer ese proceso participativo? Porque ¿de qué te sirve si tú en el pleno ya tienes un equilibrio muy inestable y no quieren hacer un proceso participativo sobre algo? No te metas en ello, porque luego al final el ciudadano te va a hacer aportaciones y quien tendrá que decidir si se lleva a cabo ese proyecto va a ser el pleno y te va a votar en contra. Entonces, lo que era una cosa ideal, la pócima permanente de la participación ciudadana, lo conviertes en la vaga. Se te vuelve en contra. Entonces, eso sí que lo tenemos que tener bien claro. Y luego, sobre todo, yo recomendaría… Hay como dos partes en esto de la participación ciudadana. La parte fundamental es el ciudadano y la parte de maquinaria es el concejal o el alcalde o la alcaldesa o la concejala y los técnicos cuando los hay. Tenemos que ser muy realistas con el tema de los técnicos. Desgraciadamente, no creo que muchos ayuntamientos tengáis muchos técnicos de los que poder tirar a nivel profesional. Y cuando tenéis la suerte de tenerlos en ayuntamientos medianos, pues Elena creo que es concejal de Alagón, ¿no? Son ayuntamientos ya majetes. Pero cuando estamos hablando de proceso de participación ciudadana estamos hablando de ayuntamientos de 2.000, 3.000 habitantes, de 500, de 400, como Aguaviva, ¿no? Entonces, a lo mejor tenéis un técnico y conseguiste que en algún determinado momento ese técnico fuera el bibliotecario. El ayuntamiento en algún momento consiguió tener esa plaza de técnico y el bibliotecario o bibliotecaria es para todo. Y le toca de todo. Entonces, tenemos que tener claro que cuando nos metemos en un proceso de participación ciudadana no malgastemos fuerzas. La rueda ya se inventó. Y en esto, tanto como… Yo soy maestro de escuela, ¿eh? Que sepáis que cuando me dijeron que la charla había quedado aquí dije, vamos a tratar. Pues Antonio Sánchez Quero, alcalde de Tobed, yo empecé a trabajar en Miedres de Aragón. Bueno, pues alguna conexión tenemos, ¿no? Entonces, ahí estaban un poco… No perdamos el tiempo, tanto en educación como en participación ciudadana, se han hecho muchas cosas. Si queremos hacer algo, primero veamos en esas fuentes, en esos procesos participativos que ha hecho el Gobierno de Aragón. Vamos a mirarse a alguno que se parezca. O una llamada a Javier o a Carlos. Oye, teníamos idea de hacer un proceso activativo sobre la modificación de las plantas ornamentales del pueblo. ¿Se ha hecho algo de esto? Si se ha hecho algo de esto ya, vamos a verlo y vamos a ver cómo salió para no cometer errores. Porque empezar de cero creo que es una pérdida de esfuerzos que no nos podemos permitir. Entonces, eso yo creo que lo tendríamos que tener muy en cuenta. Sobre todo… Perdón. No, que a estos les darán menos tiempo yo a estos que los conozco, ¿vale, Jesús? No hay nada que negociar. Sobre todo, quiero que tengáis bien claro que a la ciudadanía hay que pedirle la opinión, pero dejándole claro las reglas del juego. Que hay un proceso, ellos aportan. Y sobre todo, no tiene que haber ningún proceso activativo sin que haya un retorno. O sea, si al ciudadano lo convocamos para que aporte, hay que decirle cara a cara por qué no se aceptan sus propuestas. Puebla de Ijar. Proceso súper chulo. Compran el casino, quieren agrandar la plaza, aportaciones ciudadanas, ideas. Puticlub municipal. Y la segunda, crear un campo de fútbol aprovechando la calle que se convierte más grande. Evidentemente, hay que decirle al ciudadano, miren, señores, esto no. Y lo de la calle más grande no lo podemos hacer, les estuve diciendo el ayuntamiento. Porque esa calle que ustedes llaman calle del pueblo no era una calle. Era la carretera nacional trescientos y pico cuando pasaba por el pueblo. Y esa calle todavía es del Ministerio de Transporte, según se llame ahora. Otra cosa es que, como ediles, aprovechéis esas ideas de la participación ciudadana que llevan los ciudadanos para que le digáis «no te lo podemos incluir esa idea, pero vamos a empezar a iniciar el procedimiento administrativo para que fomento que ya ha hecho la circunvalación al pueblo nos devuelva esa carretera como calle para la ciudadanía». Y ahí es donde yo quería llegar. Si los cargos electos sois inteligentes, que lo sois todos porque si no, no os habríais atrevido a presentaros a un cargo electo a cambio de nada, si desarrolláis participación ciudadana de una manera adecuada, estáis preparándoos el programa electoral de la siguiente legislatura. Porque cuando al ciudadano se le pregunta y se le da explicaciones, el ciudadano habla. Sobre todo, en participación ciudadana yo pediría también respeto por el ciudadano. El ciudadano quiere que le hablemos. Y el ciudadano quiere que cuando se hace un proceso participativo no solo esté su alcalde y su concejal, sino que si va alguien de fuera del Gobierno de Aragón, de la Diputación Provincial, quiere saber que estáis ahí. Y os parecerá una tontería, pero procesos participativos en los que consigues que el director general o que alguien vaya, empiezan y arrancan mucho mejor. Yo afortunadamente tuve la suerte de los últimos seis años trabajar con María Ibroto como consejera de Ciudadanía, de la que yo dependía. Ella es de pueblo, de Guaso, de un pueblo al lado de Voltaña, y siempre me decía lo mismo. Si puedo ir, iré. Y si no, grabaré un vídeo para que la gente sepa que estamos con ellos. Creo que son cosas muy, muy importantes. Decir también que en los procesos de participación ciudadana siempre se ha abierto un debate en las entidades locales de que a todos los ayuntamientos les gustaría tener muchos técnicos. Tener un técnico es tener un profesional que durante unas horas al día te permite trabajar en apoyo del concejal o la concejala. Ese debate será eterno, porque muchas veces igual no es necesario que tengamos demasiados técnicos. Y en ese sentido yo quiero romper una lanza en que cuando en el año 2007 se creó aquella primera Dirección General de Participación Ciudadana, se empezó a trabajar con empresas externas que garantizaban una cierta, no, una total objetividad en los procesos participativos. Porque un proceso participativo al ciudadano le tenemos que decir claro que es el momento en el que la ciudadanía participe. Y nosotros hemos tenido pequeñas peleas con los concejales y concejalas que quieren participar como ciudadanos en el taller. No, eso no solo no es bueno, sino que debería estar prohibido por ley. Porque el momento del concejal es cuando plantea el proceso participativo, desaparece, el ciudadano habla con tranquilidad y vuelve a aparecer cuando el proyecto llega al pleno para que se apruebe o no. Entonces, en este sentido, si cada ayuntamiento tuviera técnicos que pudieran desarrollar esos procesos participativos, a ver, pues estaría bien, pero serían personas implicadas en el ayuntamiento. Entonces, yo aquí quiero romper una lanza y poner arriba las empresas de participación ciudadana y tal. Aquí tenemos algún ejemplo. Atelier, Inteligencia Colectiva, Plevia, Vecindalia, Carlos Ochoa, etcétera. Son empresas que desde el año 2007 están trabajando como agentes externos. Y me parece muy importante contar con ellas por dos motivos. Uno, porque garantizan objetividad en los procesos participativos sin ninguna contaminación de tipo político, ni siquiera del Gobierno de Aragón, que puede pagarlo incluso. Nosotros desaparecemos. Es decir, cuando un proceso participativo en licitación pública se le adjudica a Telia de Ideas o Inteligencia Colectiva, nosotros sí hacemos acto de presencia para decir aquí estamos, pero nada más. Y garantizan, con su experiencia, ya digo que son muchos años, y garantizan una objetividad que permite que el ciudadano vea recogidas sus inquietudes. Por eso es importante esa objetividad y, de alguna manera, también es crear economía social dentro del propio Aragón. En la legislatura anterior, os acabo de decir que la palabra participación ciudadana, en 2015-2019, fue lo más repetido en toda España. Empezaron a nacer empresas de gestión de este tipo de cosas como setas. Muchas de ellas ya no existen. Y las que se han mantenido ha sido porque han empleado técnicas y tácticas de estas empresas que os acabo de citar. Y en Aragón puedo decir que estamos en la punta de lanza. Por otro lado, y voy a ir resumiendo porque si no me levantará la mano Jesús Pinar y no quiero discutir con un tocayo. Tenemos que tener claro también, cuando diseñéis cualquier cosa de participación ciudadana, no olvidéis la voz de la infancia. Es decir, aunque estéis gobernando la edad media de nuestros pueblos de Aragón, es más próxima a la mía que a la vuestra. Entonces, no olvidéis que tenemos que contar con los niños de los pueblos para cualquier cosa que hagamos. Por muy raro que os parezca, Aguaviva se plantearon hacer un proceso participativo sin nada en concreto. Preveían un problema con el turismo en el río Vergantes. Hicieron un proceso participativo para ver qué hacemos con el río Vergantes. En verano y tal. Hicimos dos talleres en la escuela, que era una escuela, es un crack, una escuela casi unitaria. Os podría sorprender las aportaciones de los críos y de su punto de vista. Entonces, yo creo que me atrevería a recomendar o a sugerir a las entidades locales que se planteen en sus políticas siempre que haya cuatro bloques con los que contar siempre. Algún plan de infancia, igualdad, temas de movilidad urbana sostenible incluso en pueblos pequeños y temas de medioambiente. En el tema del plan de infancia, estoy hablando del plan de infancia, no confundamos con esa fiebre que os entra a los concejales y concejadas que os adjudican infancia y juventud de enseguida llamar a UNICEF para ver cómo se tiene el sello para poner el aportamiento de ciudad amiga de la infancia de UNICEF. Muy bonito, muy loable. UNICEF, que no puede decir nada en contra de UNICEF. Pero, ojo, la gestión que UNICEF tiene de planes de infancia y adolescencia para que seas ciudad amiga de la infancia de UNICEF requiere que o tenéis un técnico que se le ocurre casi todo el año o ya podéis ir contratando una empresa especializada en el tema que os mantenga el sello de infancia de UNICEF. Sé que esto me van a caer como las del pulpo, pero bueno, me da igual. Si esto sirve para que UNICEF agilice el que las ciudades amigas de la infancia puedan tener un desarrollo más acorde a su tamaño y a su capacidad de gestión, pues mira, me parecerá muchísimo mejor, ¿no? Y luego, por otro lado, también decir que no podemos caer en el error de que fue un error de la pasada legislatura, ya para concluir un poco. En la tercera legislatura, en el año 2015-2016, igual tuvimos unas 150 propuestas de que hiciéramos procesos participativos en pueblos de Aragón para crear el reglamento de participación ciudadana de cada localidad. Todo el mundo ha dado por hecho que si un pueblo, una localidad o una comarca tiene un reglamento de participación ciudadana, es decir, un documento que diga cómo se participa en ese pueblo, automáticamente ya iban a haber muchos procesos participativos. Error, total. Hay que hacerlo al revés. Y ahora vais a tener un ejemplo aquí de la Almunia de doña Godina, que me parece un modelo a seguir, no, porque el concejal es lo peor que hay, pero lo vamos a tolerar. Pero sí una cosa a tener muy en cuenta, es decir, la Almunia hizo el proceso que yo creo que es el más adecuado. Empezar la legislatura con pequeños procesos participativos, algunos de los complicados, ¿eh? Hacer una normativa de peñas en un pueblo, tela. Pero es pequeños procesos participativos que creen la dinámica de la participación y al final de la legislatura o en la siguiente te planteas ya la creación de un reglamento de participación ciudadana. Y se puede empezar con procesos participativos muy sencillos y muy, muy atractivos para el ciudadano. En Ayerbe se plantearon que, en base a un estudio que habían hecho los críos de quinto y sexto de primaria, del nombre de las calles del pueblo, pues que había muchas calles del pueblo y lugares del pueblo que no tenían nombre y, además, vieron que no había ningún nombre de mujer. Bueno, sí, de mujer, sí. Había el nombre de dos santas, Santa Orosia y Santa Tecla o algo así, ¿no? Que no había nombres de mujer. Entonces, nos plantearon un proceso participativo que resultó súper chulo para poner nombres a las calles del pueblo que no lo tenían y modificar algunos lugares, pues darle nombre a la biblioteca, al campo de fútbol, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante empezar con pequeños procesos participativos y terminar con el reglamento. Si procede, porque en muchas ocasiones igual no hace falta crear un reglamento. Y luego ya finalmente, pues cuando terminen nuestros tres compañeros de la Puebla, de la Almunia y del Sobrarbe, a mí sí que me gustaría que estableciéramos un pequeño, si no, debate, conversación o, como queráis, preguntas, dejando claro que yo no soy ningún experto más que una persona que sí, que se ha hecho muchos kilómetros por Aragón en participación ciudadana y también como maestro de escuela, porque también eso era participación ciudadana, estar en unitarias entre el año 80 y el año 95. Era una escuela unitaria en los pueblos en los que tienes niños y familias desde los cuatro años hasta octavo de EGB, que era entonces, los 14 años. Eso sí que era hacer auténtica participación ciudadana. Y poco más. Ir pensando, si queréis ser obelis, asteris o lo que queráis. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Y gracias por el equipo. Bueno, muchas gracias, Jesús, por tu participación. A continuación, nos va a hablar del plan de desarrollo de la comarca de Sobrarbe, don Diego Chueca Jimeno, de Inteligencia Colectiva. Tomas la palabra, Diego. Muy bien. Muchas gracias. ¿Me encenderé este? Sí. ¿Me acoges con 12 minutos? Ajusto el tiempo a 10, si te parece. Y entonces ya vamos luego. Voy a ir cambiando. Como esto de la participación es pura artesanía, mientras hablaba Jesús he ido cambiando alguna cosa. Entonces, cambio la presentación que tenía prevista y vamos avanzando. Me pongo el temporizador y entonces ya vamos adelante. Buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Diego Chueca, pero vengo en representación de comarca de Sobrarbe, en concreto del presidente, de José Manuel Bielsa, que digamos que es la entidad que promovió este proceso participativo que os vamos a contar hoy y que me vais a perdonar la falta de… el optimismo o la falta de… ¿cómo se llama esto? De… ¿eh? Sí, bueno, el positivismo extremo, la falta de humildad, porque hay que decir que es un proceso que salió redondo. Acabamos de terminar. Llevo desde 2004 haciendo participación y, como ha dicho Jesús, hay claroscuros y siempre hay cosas que crees que se pueden… pero es que este… entonces me vais a ver solo contar cosas y esto ha salido bien y esto… entonces, bueno, luego podemos hablar de muchas más cosas. Pero bueno, sería… entonces, ya de arranque fue, digamos, un proceso muy bonito y por eso venimos a contarlo. El contexto, digamos, ¿de dónde parte este proceso participativo? Lo primero, digamos, bueno, salió un concurso público en una fecha complicada. Esto era en febrero de 2021. Estábamos saliendo de una pandemia, creíamos que ya iba a ir todo bien y que… pero estábamos empezando a abrir el momento de la participación presencial. Había… bueno, pues todavía estábamos temerosos, pero se planteaba un proceso participativo en una comarca, ponía aquí, compleja y especial. A nivel geográfico, la comarca de Sobrarbe, simplemente la distancia que hay entre el extremo que tenemos en la zona de Broto, Voltaña, Broto, Torla, etcétera, etcétera, y si nos vamos hasta Bielsa o nos vamos al sur, son distancias que podemos estar hablando de una hora para desplazarse por la noche, en invierno, etcétera, etcétera. Entonces, nos condicionaba mucho la participación presencial y también el hecho del COVID, que todavía estábamos temerosos. Y entonces, bueno, hablando con el Gobierno de Aragón, planteábamos la posibilidad de hacer un proceso de participación dual, el poder hacer participación presencial a la vez que participación online, que era un tenderete, pero salió bien. Entonces, teníamos esa situación geográficamente con la comarca, era compleja y, aparte, la comarca de Sobrarbe también es una comarca tremendamente bonita, pero con unos problemas de despoblación importantes, envejecimiento. Entonces, era un reto entrar a participación. Decíamos, bueno, pues aquí… Y luego había otro reto, que era este señor de aquí, que era un futuro jubilado, que nos puso la presión aquí, que cuando nos llevamos el concurso nos dijo, bueno, esto tiene que salir maravilloso porque es posiblemente el último proceso participativo que lleve yo. Y entonces, bueno, pues nos puso aquí la diente y la nuca y por eso yo creo que también nos espabilamos un poco más. Pero bueno, ese es el contexto de partida. Arrancamos en el año, en febrero de 2021. Lo que propusimos fue esa participación dual, que decíamos, sesiones en las que había en el mismo momento personas online dinamizadas por Mariana Candela, que no ha podido venir porque la tenemos en otras sesiones, pero unas sesiones online y paralelamente sesiones presenciales. Entonces, había un continuo intercambio entre unas partes. Había momentos en los que se trabajaba solo online o solo presencial, pero estábamos buscando siempre ese cruce. Y luego, para vencer, ese pesimismo y ese, digamos, ese bajón que venía tanto por parte de la propia realidad de la comarca como por parte del momento del COVID que veníamos, propusimos una metodología que se llama SOAR, que en español es FOAR, que es Fortalezas, Oportunidades, Aspiraciones y Resultados, que básicamente, digamos, que trabaja en modo apreciativo. Solo revisamos lo bueno, no nos centramos en lo que no funciona, no pensamos en aquellas cosas que... porque sabíamos que si habríamos la participación en un plan estratégico de desarrollo en una comarca como esta, solo íbamos a oír, esto está mal, esto hay que cambiarlo... Entonces, nos costó las primeras sesiones decirles, vamos a diagnosticar, pero solo nos vamos a quedar con lo bueno. Bueno, pues nos decían que éramos unos hippies y que éramos... pero salió bien, salió bien, entonces nos arriesgamos. Con esos mimbres, pues eso, nos encontramos con esto, con un reto, no sabemos, cuando nos lanzábamos decíamos, nos estamos metiendo en la boca del lobo, nos estamos... pero bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos y echamos para adelante y funcionó. Resultados. Voy a intentar explicaros rápidamente, para cumplir el tiempo, los resultados que hemos obtenido y por qué. Entonces, intentar ver cuáles han sido las causas de por qué creemos que esto ha funcionado. El primer resultado es que tuvimos mucha participación, tuvimos más de 200 participaciones individuales, 243, o sea, personas que vinieron o que rellenaron un cuestionario, etcétera, o y 400, más de 400 aportaciones, 430 y algo, os diría, al plan estratégico y solamente pensando en las de la ciudadanía, porque luego trabajamos mucho con los políticos. Otro resultado positivo fue que tenemos un documento finalizado, que muchas veces nos pasa en participación, hacemos un plan estratégico, contamos con muchas personas que intervienen... Acabo de salir. Contamos con muchas aportaciones y luego el ayuntamiento o el gobierno comarcal no sabe qué hacer con 400 aportaciones y ahora, ¿cómo lo monto yo? Pues entonces, bueno, acordamos luego, cuando estábamos ya a mitad con el aporte a comarca de Sobrarbe, el que dinamizaríamos con los técnicos y con las técnicas, sobre todo, y con los políticos, cómo podíamos mejorar, cómo se podía realizar ese plan. Entonces, con ellas hemos tenido el plan. Y a fecha de hoy tenemos un plan aprobado en pleno por unanimidad, importantísimo aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, que es algo que a nosotros nos encanta. Y que después de pasar todo el proceso participativo, hemos tenido retorno, no ha habido ni una queja, ni una demanda ciudadana de decir esto no es lo correcto, esto yo no es lo que esperaba. Entonces, bueno, estamos muy contentos por eso. Esta es la participación que decíamos, esto os lo he contado. ¿Por qué creemos que ha sido clave, qué elementos han sido claves para estos resultados? Y aquí voy rápido y luego podemos entrar en detalle. El primero, lo decía Jesús, el respaldo institucional. Desde el primer momento, esto es la sesión informativa y esta debajo es la de retorno. Mariví Broto, como es de la zona, se acercó. La primera fue online, tuvimos el vídeo. La segunda vino en persona. El respaldo de la Administración ayudó a dar, vamos a decir, a los que buscaban empaque, empaque, a los que buscaban respaldo y también era un compromiso para todas las personas que estaban participando. Bueno, estas cosas son muy importantes, o sea, que alguien de alto nivel se implique, presidente de la comarca, alcaldía, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso tuvimos a Mariví Broto en primera línea en las dos sesiones iniciales. La participación adaptada, lo que decíamos, buscamos que no se nos escapara a nadie. Tuvimos la videoconferencia, la presencial. Hicimos formularios online porque luego ampliábamos información. Incluso para aquellas personas que querían ampliar información pero no tenían, porque estamos hablando de una comarca, pues con distancias envejecidas, etcétera, etcétera. Había un formulario en papel que se podía consultar en cada uno de los ayuntamientos para poder hacer aportaciones. Y luego las técnicos municipales atendían en la oficina si alguien tenía alguna duda sobre el tema. Entonces, estaban ellas dispuestas, daban cita. No hubo ninguna pregunta de estas, pero bueno, pero estaba previsto. Entonces, bueno, era esa adaptación. La implicación técnica para nosotros creo que es vital la que tuvimos en estas jornadas. Había cinco técnicos municipales, cuatro mujeres y un hombre, implicadas a tope que han dedicado horas sin conocimiento al proceso. O sea, no nos han dicho toma el proceso, órganízate, sino que han estado en el día a día, les hemos mandado 20.000 correos, revisiones de documentos. O sea, el documento, el plan estratégico es suyo. O sea, es suyo porque se lo han currado. Hemos puesto ahí los nombres porque nos parecía. Hemos tenido 25 horas de talleres, no en total, sino de cada una. O sea, 25 por 5, 125 horas de talleres con técnicas y luego infinidad de revisiones online. Ha sido un curro increíble y son ellas las que han sido la base del trabajo. Esto ocurre muy pocas veces. La participación que te encuentres a alguien, que digas y necesitamos apoyo técnico y que haya cinco personas dedicadas. Cada una eran expertos, pues, las personas que eran de desarrollo, de patrimonio, turismo, etcétera, etcétera. Estaban estas personas trabajando en continua, estamos continuamente relacionados con Mariana y conmigo. La implicación política también, que no suele ser habitual. Los cinco grupos políticos con representación comarcal participaron en tres sesiones de cinco horas cada una. Ojo, sentamos el temporizador de los diez. Vale, me quedan dos. Voy. Sentamos a los cinco, a los representantes de los cinco grupos políticos, repasamos absolutamente todas las propuestas que había y las contrastamos, añadimos, cambiamos, modificamos, etcétera. Tenían ellos, incluso llegamos a darles un, no sé si es un 3 o un 4 de agosto, les dimos un documento con una Excel que tenéis aquí, una plantilla que tenían que tener revisada en septiembre, o sea, que revisaron en septiembre. Y revisaron aquellas aportaciones y nos dijeron si estaban de acuerdo, que añadirían, etcétera, etcétera. Los cinco grupos políticos. Entonces, fue algo clave. Conocen el documento perfectamente. No hay que explicarles nada. Los cinco grupos políticos han estado allí, al pie del cañón. El acuerdo político final, todas, o sea, no sé si es esta semana cuando se aprueba, aquí me pilláis, o ha sido la anterior. Yo creo que ha sido la anterior. Se ha aprobado en pleno por los cinco grupos políticos. Entonces, por unanimidad, por lo tanto, y todas, y todas, lo decíamos, han participado todos los grupos en las aportaciones y no ha habido ni una sola aportación que no se haya decidido por consenso. No tuvimos que votar nada. Decía, me da igual, el PP, el PAR, Chunta, quien fuera, decía, yo añadiría esto. Pues sí, pues no, pues cambiamos, pues tal. Venga, pues vamos adelante. Entonces, todas, todas las aportaciones, por eso os digo que nos puedo contar pocas cosas malas porque estamos encantados. Y luego esta redacción final cerrada que decíamos que hemos terminado. Ha habido como dos procesos participativos. El primero con ciudadanía y el segundo con técnicos y políticos que nos ha permitido decir, bueno, lo dejamos cerrado y a funcionar. Nos ha pasado con procesos muy bonitos, planes estratégicos, que tenemos todavía uno de una ciudad con casi mil aportaciones que no saben ahora qué hacer porque las hemos desdoblado, las que había, no saben ahora qué hacer. Y ahí está ese, entonces, bueno, es muy importante esto. Bueno, esto es lo que estuvimos trabajando. A mejorar, que también, también hay que, también hay que tener en cuenta. Digamos, para poder haber sido un proceso de superhéroes, bueno, nos faltó la participación juvenil. La infantil, no entramos porque es estratégico, pero es verdad que no conseguimos enganchar. Vino más gente joven que en otros procesos participativos, porque de rondando los 20 ya teníamos, pero 20 largos, pero muchas veces en participación nos vienen de 30 para arriba o de 40 para arriba. Nos falló la participación juvenil. La respuesta a los formularios en papel, esos que decíamos que había en los ayuntamientos, nadie los contestó. No sé si es porque nadie lo consideró interesante o porque no llegamos a comunicar bien que estaba esa oportunidad. Yo ahí tengo la duda. Y luego, bueno, aparte esto es cosa nuestra de los técnicos y nuestra, el dimensionar la dedicación. Nos gustó tanto que tanto Mariana como yo le dedicamos todo el tiempo del mundo. Estamos encantados del resultado, pero puedo asegurar que las cuentas no nos salen ni a nosotros ni a la comarca, porque la comarca se metieron y toda la dedicación técnica que ha habido, bueno, pues para ellos ha sido importante. Pero bueno, cada uno lo ha aportado de su tiempo y estamos encantados. Y simplemente os dejo una dirección por si tenéis cualquier duda. He nombrado a Mariana, Mariana Cancela, que es la persona que estaba online continuamente en la participación y era el enlace, que es una gran experta en participación. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues allí estamos. Y creo que he hecho 13, ¿no? Pues hasta aquí. Siguiente. Aplausos. Aplausos. Bueno, pues, buenos días. Bueno, como he llegado tarde, imagino que vosotros ya os conocéis. Entonces, me gustaría saber a quién hablo. Entonces, por favor, antes de que empiece a contabilizar el tiempo, y como estamos pocos, ¿podéis decir quién sois y el número de cuenta? Yo soy Paquete Domínguez, ahora mismo soy técnico en un gobierno de participación. Soy maestro de origen y concluyoso de ello. Y, bueno, muy contento de su salida, don Jesús Isabel. Qué bien. Gracias. Jesús Isabel, jubilado, sus labores. Diego. Gracias, Esther. Yo soy José María Sáenz, alcalde del barrio de la cartuja. ¿De la cartuja? No. No, 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 no. Vale. Hola, Juanjo. Sí, sí, ¿qué tal? Vecino. Los conozco. Y llevamos un gestión muy bonito los dos. Bueno, pues gracias por invitarme. Yo soy Sebe, concejal de Participación Ciudadana y de Cultura del Ayuntamiento de la Almunia y también consejero de Participación Ciudadana de la comarca de Valdejalón. Bueno, quiero que entre gente que tenemos un perfil similar en los ayuntamientos, responsables políticos y gente técnica que sois expertos, yo aquí especialmente voy a hablar, voy a dar testimonio. Y tampoco voy a hacer una super exposición abigarrada de datos y demás, sino que me apetecía, pues ya que me había invitado la Diputación de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, pues compartir algunas reflexiones y aprendizajes así como abuela pluma de nuestra experiencia. Como Jesús ya ha hecho buena propaganda de la Almunia en cuanto a lo que consideraba desde el área de Participación Ciudadana que debíamos hacer, pues bueno, tampoco lo voy a explicar muchísimo. Pero sí que pensaba que a partir del 2015, en el que nosotros, por mi especial empeño y porque era un acuerdo de Gobierno también de mejorar la percepción que los vecinos y vecinas debían tener del ayuntamiento, la participación ciudadana era un argumento potente. En aquel momento en el que estábamos pues como desarraigados los ciudadanos y ciudadanas y escépticos para lo que servían los ayuntamientos, las instituciones, etcétera. Pero bueno, lo que sí que planteamos era un proceso de procesos en el que a lo largo del tiempo pudiéramos llegar en un momento a plantearnos tener un reglamento de participación ciudadana, que no es el paraguas más adecuado para impulsar la participación, pero es el asunto que en especial al secretario de mi ayuntamiento le ponía. Es decir, lo que más quería era que teníamos un reglamento de participación ciudadana y a mí lo que menos me ponía era tener un reglamento de participación ciudadana. Conciliando las dos cosas, pues generamos un proceso de procesos partiendo de cosas que a la gente le importaban mucho y donde había un problema. Entonces, aplicamos la participación ciudadana a un asunto realmente complicado, que era la gestión de la convivencia vecinal en torno a las peñas. No solamente íbamos a hablar de peñas, sino de lo que generaban las peñas en el municipio. Y posteriormente fuimos también haciendo otros procesos. Este material es muy majo, lo hemos presentado a una candidatura para ser ciudad reconocida como de la ciencia y la innovación, a ver si el ministerio nos reconoce. Entonces, uno de los puntos era también poder mostrar la innovación social. Y la participación ciudadana era uno de los argumentos importantes, no solamente como de innovadores somos en ciencia y tecnología. Bueno, pues esta es la relación de procesos de participación que hicimos. Empezando por aquel de las peñas y llegando a intentar tener un reglamento de participación. Igual hemos sido el único ayuntamiento del mundo que hemos hecho un reglamento de participación en dos legislaturas. No os lo recomiendo, salvo que garanticéis que vayáis a tener la misma persona en las dos legislaturas. Porque yo me podría haber despedido con el intento de hacer el reglamento y no haberlo finalizado. Pero, como llevo la segunda legislatura ya como responsable de participación ciudadana, completamos ese reglamento. Y dos secretarios, pero el mérito está en haberlo hecho con el mismo secretario. O sea, que entre sus últimas cosas, creo que la razón por la que se ha ido de la Almunia es porque ya no ha aguantado el concejal de participación y ha dicho me voy. Pero dejó aprobar el reglamento de participación ciudadana. Bueno, en lo que yo quería destacar es un poco que los procesos no solamente generan soluciones participativas a situaciones que se dan en los municipios. Nosotros hemos hecho procesos de peñas, de gestión o de mejora de la gestión del monte vecinal de la cuesta, que se llama allí en la Almunia. Hemos hecho un proceso de participación para crear una ordenanza sobre animales domésticos y convivencia también. También hemos creado un proceso de participación para señalar, por un lado, como un mapeo emocional de los lugares en los que la gente participa y lo que genera en su localidad. Y también hemos hecho procesos de participación infantil, adolescente y también en el marco de un plan de infancia. Que, como bien ha dicho Jesús antes, no os lo recomiendo, salvo que tengáis muy claro que el plan de infancia cambia la vida del pueblo. Que no es un maquillaje del hecho de ser ciudad amiga de la infancia. En lo que yo creo que aportamos desde la participación ciudadana es en provocarnos a nosotros mismos, a las instituciones, unos nuevos retos. Porque en el momento en que adoptamos la participación ciudadana como modelo de gestión o modelo de desarrollo de las políticas públicas, el ayuntamiento tiene que cambiar. Y no cambia. Es decir, la institución está diseñada de una manera tan absolutamente encriptada y complicada como para que la participación ciudadana sea más un inconveniente que una ventaja. Pero en nuestro caso, en la Almunia, sí que hemos apostado por mantener la tensión de que cada cierto tiempo hagamos un proceso de participación. Porque eso también mantiene vivo la conexión entre los vecinos y su institución. Y también porque hemos ido pudiendo mostrar que cuando la gente participa entiende mucho mejor la participación y entiende el sentido de participar. Porque en algunos, bueno, en muchos casos, cuando la gente participa evoluciona como ciudadano, no solamente se empodera, sino que además entiende la complejidad de las instituciones y de las tomas de decisiones. Y, bueno, lo bonito también de la participación ciudadana en la Almunia es que la participación ciudadana ha ido generando también nuevos espacios de relación. Que es algo de lo que carecemos tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. Es decir, tenemos muchos sitios que ya existen. Por ejemplo, en mi pueblo hay 43 asociaciones culturales, cerca de 30 clubes deportivos. Hay espacios o iniciativas ciudadanas organizadas para atender a los abuelos, para hacer carreras, para jugar, para ir al monte, para una serie de cosas. Hay un montón de espacios ya creados donde la gente supuestamente participa. Es decir, donde se implica en algo de su pueblo. Pero hay muy pocos espacios donde también se mejore el vínculo que la gente tiene entre sí para asuntos que le interesan. Entonces, como ejemplos de lo que estoy hablando, no sé si me explicaba muy bien, es, por ejemplo, que cuando hacemos un proceso para impulsar la participación ciudadana, lo que queda no solamente es el proceso, la implicación de los niños y niñas y de los centros escolares, sino que lo que queda instalado en el municipio como nuevo espacio de participación es un consejo de infancia y adolescencia. Cuando hacemos el mapeo emocional de los lugares donde la gente es más feliz o donde la gente participa en distintos lugares de la Almunia, lo que queda instalado, lo que queda como recuerdo de todo esto es que en la Almunia, por ejemplo, se generó el mapeo emocional de las Almunias y se creó un grupo que creo que es un grupo de cuidados que ha evolucionado hacia un grupo de personas vinculadas entre sí, preocupadas unas de las otras, y eso es el grupo de las Almunias, a partir de un asunto que llamamos replega de emociones y de recuerdos. Creamos también el proceso participativo en torno al casco histórico de la Almunia con la idea de crear un observatorio sobre el casco histórico en la Almunia, donde los comerciantes, los vecinos, las asociaciones, etcétera, pudieran pensar juntos y hablar juntos del casco histórico. Y, después, otro de los ejemplos de este modelo de participación y creación de nuevos espacios es la ordenanza de animales domésticos, en la que reflexionamos sobre qué había que mejorar para el cuidado de los animales, para gestionar los conflictos que había relacionados especialmente con las colonias felinas y, después de la ordenanza, quién se responsabilizaría de forma ciudadana e institucional de la gestión de los espacios o de las colonias felinas. Y se generó el espacio o el proyecto CES y, a su vez, una asociación nueva que se preocupa precisamente de la gestión de la recogida de gatos, de la esterilización y de la suelta de gatos para controlar las colonias felinas, que realmente es uno de los grandes problemas que tenemos de convivencia en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. La asociación asociada, valga la redundancia, a la gestión de este tema de las colonias felinas es un nuevo espacio de participación, en donde personas que se sentían preocupadas por los animales, precisamente, pues se implican en una parte que genera una solución para los vecinos. Todo eso a través de un proceso de participación. En la Almunia han participado, pues a lo largo de estos seis, bueno, desde el 2015 al 2021, van seis años, pero descontando uno y medio, pues más o menos como desde estos cinco años. Digo descontando uno porque, como bien ha dicho Jesús, creo que lo ha dicho él y, si no, se lo voy a poner como autor, la participación ciudadana en los pueblos nos gusta que sea presencial. Las ciudades también nos gusta que sea presencial, pero es cierto que en algunos momentos lo online funciona. Nosotros en la Almunia tuvimos una plataforma de participación digital que se llamaba Nexo, que era una cosa a la que nos invitó a participar el Gobierno de Aragón como experiencias piloto, y fracasamos o fracasó la experiencia y la plataforma. A la gente le gusta, cuando nos ve por Alfamén o por la Cartuja o por la Puebla, preguntarte esa fabulosa frase acuñada, no sé en qué momento, pero que es histórica, que es ¿qué hay de lo mío? Entonces, a la gente le gusta preguntarte en todos los sitios ¿qué hay de lo mío? Pero también nos gusta vernos en los espacios donde podemos generar intercambios interesantes. A la gente le gusta mucho estar en los sitios donde se toman decisiones. Claro, nosotros ya hemos normalizado que en el salón de plenos entramos muchas veces. Hace tres legislaturas, cuando yo era concejal en la oposición, en el salón de plenos entraba para ir al pleno y, como mucho, para ir a ver a las reinas el día de la coronación. Si no, la gente no entra a los plenos nunca, al salón de plenos. Entonces, bueno, normalizar estos espacios también donde la ciudadanía toma posesión de los espacios que están normalmente utilizados por los políticos, creo que también es un avance. Avances que no hay que contarlos, realmente hay que hacerlos y, bueno, ya está. Nosotros hemos hecho, pues como veis en este documento, pues creo recordar como en torno a 11 o 12 procesos participativos. No estoy especialmente contento, es decir, que me gustaría que hubiese habido muchos más. Algunos son como muy exitosos y podemos poner, por ejemplo, el Monte de la Cuesta, que recordará siempre Eduardo Traiz una frase que le dijo al entrar a la sala uno de los pastores que vino al proceso. Dijo algo así parecido a como aquí va a haber sangre y el proceso acabó bien, después de escuchar a los ganaderos, agricultores, ecologistas o gente sensible con el medioambiente, cazadores y propietarios también de las tierras y a la institución. Y, bueno, también hicimos otro proceso que es como muy llamativo y también muy exitoso, que es uno de los que sirve precisamente para hacer pedagogía de la participación. Y es el que tiene que ver especialmente con el diseño de un parque. Y digo que sirve para hacer pedagogía porque cada cierto tiempo recordamos que este parque, que es el más utilizado de la Almunia, por niños, adolescentes, madres, padres, familias de distintas procedencias geográficas que viven en la Almunia, vecinos y vecinas de todas las partes del mundo y ha añadido, además, los mayores. Este parque en el que al principio, en el proceso, la gente quería que los demás no estuvieran. Los mayores querían jugar a la petanca sin que estuvieran molestándole a los niños. Los niños, sorprendentemente, querían jugar y que los abuelos también tuvieran su sitio de la petanca. Las familias, algunas decían que había que demolerlo entero y arrancar, por supuesto, árboles y todo. Y, bueno, cuando la gente se escuchaba y se escuchó, pues conseguimos que se entendieran y que no solamente entendieran que la participación era ir a soltar yo lo mío y desaparecer, y que el ayuntamiento luego me dé la razón, sino que había que generar un proceso de calidad para que todo eso se pudiera fraguar en un modelo de parque que conciliara los distintos intereses y que, además, todo eso lo pudiéramos hacer con cemento, que eso es lo que permanece. Este parque es uno de los ejemplos en los que la gente entiende para qué sirve su opinión y su participación. En la Almunia yo he contabilizado más o menos que, claro, habría que hacer una contabilidad aún más complicada, pero para excluir a aquellos que han participado más de una vez o de dos veces, pero yo creo que en torno a unas mil personas han podido participar en todos esos procesos que ha habido. No pongo el acento en el número. Pero lo que sí que pongo el acento es que si se ha acercado a esa cifra, quiere decir que en muchas casas de la Almunia se ha hablado de participación, porque la gente no solamente participa cuando va a los espacios participativos, sino que los espacios participativos generan después conexiones –voy a utilizar una palabra que a mi amigo Fede le gusta bastante reprochármela–, que es que generamos conexiones improbables. Es decir, que gente que entre sí no se juntaría para hablar entre ellos se juntan para hablar de lo que a cada uno le interesa desde una perspectiva diferente. Y eso creo que es lo que genera la sensación, que luego no es magia, porque es artesanía, como también ha dicho Diego, genera la sensación de que todo nos pertenece a todos. Y aunque habitualmente la gente piensa que el ayuntamiento tiene que tomar decisiones y el ayuntamiento es el responsable de solucionar el problema que a mí me afecta, lo que nosotros trasladamos es otra idea y es que lo que a ti te afecta nos afecta también a los demás. Porque aunque tú seas, por ejemplo, en la perspectiva del proceso de animales, aunque a ti te molesten los gatos, también al vecino de al lado le interesa que los gatos estén bien. Entonces, vamos a unir las dos perspectivas, pero al menos vamos a no a conciliarlas solo, sino a respetar o a aprender a respetar las distintas posiciones. Superar también las quejas en el Facebook no era un objetivo, pero al menos sí que me lo planteaba como una responsabilidad municipal de hacer algo más que simplemente escucharlas y en algunos momentos la Administración lo hacemos yo creo que tan mal que hacemos más caso a la gente que se queja en las redes sociales que a la gente que utiliza el procedimiento de propuesta. Entonces, en el reglamento incluimos una cosa que se llama comisión especial de quejas o de sugerencias y propuestas. Para avanzar un poco más allá, porque a veces las Administraciones y en esto el concejal de participación se cabrea más que los demás, porque si el concejal de participación ve que a un vecino que se queja en un WhatsApp y le manda un mensaje a la alcaldesa, se le hace más. Esto en un pueblo se puede hacer, porque el teléfono al alcalde lo tiene todo el mundo. En Zaragoza no es tan fácil. Pero si se le hace más caso al vecino que envía un WhatsApp porque tiene contacto directo con el alcalde que al vecino que utiliza el procedimiento de ir a un espacio de participación y hablar de ello o va y hace una instancia general y hace una propuesta y demás, pues bueno, yo creo que traicionamos un poco el funcionamiento de la Administración. Y al final, quien lo sufre son los técnicos, casi siempre, también los concejales que paseamos por el mercado no íbamos a comprar o por el día o por alguno de esos sitios. Pero los técnicos son los que se quedan con el culo al aire, porque la gente les reprocha muchísimas veces lo que a los concejales nos está diciendo. No sé si esto… Creo que hablo a concejales que paseáis por la calle y habláis mucho con la gente. Y si no cuidamos también el procedimiento, igual que cuidamos el procedimiento y la metodología de participación ciudadana, creo que también esas tomas de decisiones hay que cuidarlas bien. Y como no sé si llevo mucho tiempo o no, pero sí que me gustaría provocaros y deciros ¿esto que os estoy contando suena bien en los pueblos o no tiene nada que ver con lo que os pasa a vosotros? ¿Sí? Pues ya está. ¿Ya me puedo ir? Sí. Pues te voy a dejar el número de cuenta para… Sí. Gracias. Muchas gracias, Ebe, por tu participación. A continuación, participará Carlos Ochoa, de Planeta Eureka, que nos hablará de la reforma del Parque Aragón de la Puebla de Alfindén. Bueno, ya adelanto para deciros que luego, cuando finalice, saldremos a tomar un café. Por temas de protocolo lo haremos dentro de la casa, pero al aire libre. Bajaros el abrigo y cerraré la puerta para que no ocurra nada, que estará cerrada. En principio estaba previsto el de once y media a doce, pero dependemos un poco de Carlos, ¿vale? El tiempo que necesites. Y luego, después de Carlos, si os ha quedado algo o alguna pregunta en el tintero, antes de bajar al desayuno, si queréis, pues abrimos un turno de preguntas, ¿vale? Gracias. A ver si soy capaz de acceder aquí a lo que os traía. Se ha ejecutado solo ya el vídeo, que se va a ver fatal. Se va a ver fatal eso. Diego. Y si con las veces me he peleado mucho. Es que a lo mejor deberíamos de grabarlo. Sí. Sí, por eso. Es que no soy... Ah, eres tú. Ah, vale, vale, vale. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No soy de aquí tampoco. O sea, ¿cuál es el...? No, la pena es que... Oye, espero que se vea mal. Mira, he metido aquí en el BSD este, ¿vale? A lo mejor si lo grabamos directamente al disco duro. Pues bueno, veríamos si lo pasas todo mejor. Bueno, yo creo que no voy a ser capaz de estar aquí sentado. Conferenciante. He venido con mi camiseta porque así estoy en modo facilitador. Y si os pediría, como hay distancia y tal, a lo mejor si me puedo quitar la mascarilla. Con esta distancia que tenemos. ¿Qué os parece? ¿Sí o no? Dice que no. Vale, pues entonces me cambio de mascarilla. Lo que quiero es que me veáis. No hay problema. ¿Se me escucha bien? Estamos pocos. Yo pensaba que iba a haber una audiencia de 300 personas o por ahí. Bueno, yo le voy a dar la vuelta a mi idea. Voy a empezar un poco repasando algunas de las cosas que habéis dicho. Bueno, yo creo que es que directamente... Desde mi portátil, así de prisa y corriendo, se ha agradado mal en el USB. Yo que venía con la confianza de que os podía mostrar los vídeos. Bueno, Carlos Bueno, que es el concejal de participación de la Cueva del Finel. Hubiera estado encantadísimo de venir a contar el proceso participativo que tanto estamos disfrutando ahí en la Puebla. Nosotros muy agradecidos con que el Gobierno de Aragona haya contado con nuestro equipo. Por dos razones. Una, pues porque nos creemos esto de la participación ciudadana. Y otra, pues que no lo pasamos de nuevo. No lo pasamos muy bien. Entonces, tenemos una idea de la participación. Pues que el entorno y el punto de partida que nos marca el lab del Gobierno de Aragona nos viene de maravilla. Porque ya solo el propio concepto del lab nos pone en un modo de experimentación que nos da alas. Entonces, el estar continuamente en modo prototipo nos ayuda a, nos da flexibilidad y nos ayuda a innovar. Por eso decía Jesús antes que si éramos pioneros en Aragón en procesos participativos, yo creo que podemos llegar a ser disruptivos. Es un poco lo que queremos hacer. Yo me planteaba venir aquí a, no solo contaros, aunque va a ser de una manera un poco mutilada. Porque como mejor se ve es con los vídeos que hemos generado de las actividades que hemos estado haciendo hasta ahora. Pero sí lo que quería era dejar reflexiones, plantear preguntas. Y entonces, a raíz de lo que se ha comentado hasta ahora, nos quería plantear alguna. Por ejemplo, ¿sabéis cómo hacer un proceso de participación exitoso? Lo sabéis. Son las jornadas de participación, hay que participar. ¿Sabéis cómo hacerlo? Porque nosotros no tenemos ni idea. O sea, no sabemos cómo hacer un proceso de participación exitoso. No hay una fórmula mágica. Más que nada porque todo proceso va a tener unas características diferentes que lo van a hacer único. Entonces, tenemos que hacer un diseño personalizado y propio para ese proceso. ¿Qué aspectos os sugieren que pueden afectar a este diseño? Pues estoy preguntando ahí, no es retórico. Es una pregunta retórica. ¿Qué puede afectar? Estábamos hablando de diferente cantidad de población de las localidades. Lo mismo afrontar un proceso en una localidad de 400 habitantes y una de 4.000. ¿Qué otros aspectos? El SEBE, que hay otras cosas. El presupuesto, fundamental. Dependerá del presupuesto que tengamos que podamos abordar de una manera o de otra. Y podremos aportar más o menos recursos. El tipo de proyecto. No es lo mismo abordar. Un anteproyecto de ley que abordar un diseño como estamos nosotros. El diseño de un parque. Además, un parque que está en medio del pueblo. Bueno, perfecto. Es que ya no se ve ni el PDF. Esto es tremendo. Está en medio del pueblo. No han ido haciendo más que pequeñas ñapas. Ha ido pidiendo lo que han podido hacer. Realmente, ahora mismo, está desaprovechado. Hay una zona... No se va a poder ver. Bueno. Da igual. No se va a poder ver. Realmente está en medio del pueblo. Muy desaprovechado. Lo único que han hecho ha sido mejorar los columpios de los más que pequeños. Luego había una carpa donde hacían los espectáculos en las fiestas. Con una ciclogénesis hace un par de años o por ahí. Se fue abajo la carpa. En fin. Está hecho un desastre. Muchos aspectos son los que pueden llegar a restringir ese diseño. Lo que tenemos claro es que siempre nos vamos a enfrentar a un proyecto complejo. Que va a ser el reto complejo. Y para abordar esa complejidad, nada como el design thinking, que es la metodología que el lab nos brinda para poderlo llevar adelante. Este es nuestro modelo de trabajo para design thinking. Element for. ¿Por qué element for? Los cuatro elementos. Fuego, aire, tierra y agua. ¿Vale? Nosotros hemos asociado cada uno de estos elementos que están presentes en prácticamente todas las culturas de la humanidad. Para no olvidar los cuatro aspectos fundamentales que nos van a guiar bien por cualquier proceso que empleemos design thinking y que además se adapta perfectamente a cualquier proceso participativo. El agua, la empatía, el estar siempre con las personas en el centro. En nuestro caso, el diseño del parque, pues es que afecta a toda la población. Entonces, dos premisas fundamentales para abordar cualquier diseño de participación desde nuestro punto de vista. Uno, que estén todos los agentes implicados, que nadie se sienta excluido, cuantas más gris mejor, cuantas más personas participando mejor y otra, que todas las aportaciones se puedan recoger y se pueda aportar valor. Que no se nos quede únicamente en una mera fachada de que, bueno, pues ha habido mucha participación, pero no hemos sabido recoger valor en esas aportaciones. En nuestro proceso, claro, pues tenemos muchos agentes, desde los mayores, los niños, los adolescentes, todo el pueblo. Todo el pueblo debería de tener un espacio en el parque. El parque debería de cumplir esas necesidades. Palabra clave, las necesidades. Para nosotros, uno de los mayores valores que tiene lo que es generar políticas participativas, podemos estar hablando de democracia representativa y democracia participativa. Ese es como un segundo nivel en nuestras posibilidades como ciudadanos de ejercer nuestra democracia. En ese punto, se me fue la teja, que dicen en Ecuador, se me fue la teja, en nuestro caso teníamos que introducir el proceso de participación a toda la población. Hemos generado unas encuestas online, estamos haciendo entrevistas con los locales próximos al parque. Sabíamos que teníamos que implicar a la población joven, sin ninguna duda. Y tenemos unas reuniones pendientes con los mayores, con la Asociación de Personas Mayores de la Puebla. Todos estos agentes necesitan de una actividad diferente para poder recoger esas aportaciones. Estábamos hablando de los cuatro elementos y nos habíamos quedado en la empatía. Muy bien, empatía, elemento fuego, la creatividad. Tenemos que aportar ahí, volcar creatividad al máximo para poder llegar a soluciones más eficaces, más innovadoras. Ejemplo, lo que tenemos ahora en la pantalla, lo que se ha quedado en la pantalla, en el Juegalab. Teníais que haber visto cómo estaban disfrutando los chavales construyendo sus parques. Y ya no solo es porque dices, vale, y eso que nos va a reportar, de aportación, que va a ser tangilio o no. Bueno, pero es que en todo proceso participativo tiene que haber un punto de aprendizaje. ¿Vale? Nuestro elemento aire. ¿Cómo se aprende a participar? Participando. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando a la hora de tener una participación masiva en cualquier proceso de participación? Pues que no hay una cultura de participación. ¿Por dónde la podemos empezar? Pues desde abajo. ¿Qué hicimos? Pues llevar un kit de participación a los colegios. Pues entraron los directores, ¿verdad? Que lo tenían totalmente asumido. Ellos sí saben todo lo que puede aportar en una actividad de participación en los chavales. Lo hacen habitualmente. Y pues 800 chicos de los dos colegios, ojo, 800 chicos, han participado en el proceso ya. Y tenemos sus ideas y ahí dices, vale, ¿y cómo recogemos esto? Esa es la preocupación para poder cumplir esa segunda premisa, ¿no? Que decíamos de poder recoger realmente a esa aportación. Si no, se queda, ya es exitoso, ¿eh? Y ya deja poso porque ya hay un aprendizaje ahí en los chavales de que han podido participar. Bueno, es que no, no puedo enseñar. Había uno de los corazones que decía muchas gracias por contar con nuestra opinión, ¿no? Muchas gracias por preguntarnos. Es que ya solo eso dices, o sea, merece la pena. O sea, merece la pena. Lo estamos haciendo bien. Porque los chavales ya de principio lo están agradeciendo, ¿no? Les está sirviendo, ¿no? Bueno, pues sobre la marcha hemos generado un equipo técnico para poder hacer las valoraciones ya solo de los dibujos, ¿no? Hicimos una fiesta de participación. Hay un poco en contra de los procesos que comentaba antes Carlos, ¿no? La sesión informativa. Y yo decía, Carlos, ya, pero si una sesión informativa, si soy capaz de traer a los ciudadanos a una sesión informativa, vamos a traerlos no solo para decirles lo que estamos haciendo, sino para que participen ya. Y, bueno, pues hemos montado la fiesta de la participación. Ya os pasaremos un enlace para que entréis a internet y podáis ver el vídeo. Fiesta de participación, porque para nosotros cualquier proceso debería ser una fiesta. Tendría que ser una invitación a los ciudadanos a que participen en la fiesta. Bueno, pues hemos montado una fiesta. Hemos montado una fiesta, una batucada para atraer a la gente. Unas actividades para que cualquier ciudadano del pueblo pudiera participar. Y esto es solo una de las actividades. Nos quedan mañana y pasada unas sesiones de trabajo, de cocreación, pues con las personas que se han ido apuntando, de las asociaciones que suelen ser las que están más, los más activos, ¿no? Como decía Sede, es que al final sí, pues hay muchos sitios de encuentro y de compartir dentro de las localidades, ¿no? Y precisamente ahí es donde están un poco las personas que están más sensibles a participar, ¿no? Y de ahí nos van a venir los participantes para estas sesiones. No, es que me ha dejado totalmente bloqueado no poderos enseñar los vídeos, ¿no? Os traía un vídeo, os lo cuento. A lo mejor es hasta más interesante. He tenido la suerte de estar con mi hermano, que está conmigo en esta locura de lo mejor. Hemos estado 20 días en Ecuador y hemos tenido la posibilidad de estar en comunidades indígenas que están organizadas de una manera súper interesante y no porque se lo hayan pensado, sino porque ancestralmente están organizados así, ¿no? Entonces ellos organizan mingas en las comunidades, organizan mingas y restauran la iglesia o montan un centro turístico o arreglan la carretera porque hay zona de falla geológica y hay un movimiento, un temblor y se va media carretera afuera. Si esperas a que te venga el gobierno a arreglar la carretera vas dado. Ellos organizan sus mingas y entre todos resuelven y pregunto ¿es que hemos externalizado nuestra responsabilidad como ciudadanos? ¿Es que a lo mejor la democracia representativa nos ha llevado a eso, no? Que lo solucionen los políticos, oye, ¿sabes? Puede que estas políticas participativas nos lleven o sería a lo mejor ideal o utópico que nos llevaran un poco a esta organización que ya hacen los indígenas en Ecuador que de una manera natural ellos no es que convivan con la naturaleza, ellos son naturaleza. Ellos tienen muy claro que son parte de lo natural, ¿no? De hecho, en la Constitución de Ecuador la naturaleza tiene entidad jurídica, o sea, tiene sus derechos. Aquí en nuestra Constitución nombramos la naturaleza para decir cómo la vamos a explotar, ¿vale? Y hay que preservarla, ¿no? Pero es que aquí tiene entidad jurídica, ¿no? Esta reflexión os quería yo hacer, ¿no? Es que realmente nos hemos soltado esa responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Quizá, no sé qué pensáis vosotros, pero quizá ese trabajo que podemos hacer desde abajo, ¿no? Para las generaciones más jóvenes vendrá un poco a nutrir y a enriquecer esta cultura de participación. Cosas que hemos aprendido en este tiempo que llevamos ya con el proceso, que necesitábamos hacer una imagen potente, ¿no? Por eso nos inventamos el corazón de la puebla, ¿no? Pues es que el parque es el corazón de la puebla y dijimos, tenemos que conectar emocionalmente con los ciudadanos, ¿no? Eso nos, la verdad es que ha sido un acierto. El restarle solemnidad a estos procesos, ¿no? Los ciudadanos no quieren cosas áridas, ¿no? Quieren, pues eso, diversión y sobre todo la recogida de las aportaciones, ¿no? Creo que también habéis comentado anteriormente que tenemos pendiente el poder motivar la participación a jóvenes, jóvenes, pero menores de 35 años. O sea, ya no solo a 30, vienen a participar de 35 para arriba. O sea, tenemos un rango ahí de 35 hasta los adolescentes, que ya es difícil los adolescentes, pero no nos olvidemos que tenemos ahí una población joven que no lo ven atractivo el participar. No saben muy bien qué pueden sacar. Sé que no hay tiempo y de que ahora nos vamos al café, ¿no? Yo la verdad es que traía material aquí como para hacer participar, ¿no? Estamos participando como para hacer participar. Somos pocos y si me lo permitís, yo creo que se puede hacer en un momentito, ¿no? Os voy a repartir, si hubiera habido aquí 300 personas, vamos a chingar. Sí, por favor. Estos son partes de los corazones que diseñaban los niños. Estos son partes de los corazones que diseñaban los niños. Estos son partes de los corazones. Me levantamos este ahí, no se si les doy. Gracias. 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 Un minuto. Un minuto os doy. Que no tenía tiempo. El café, no, con pajita. Esto es que se ve en vertical porque no hay forma de ver... Lo vamos a aprovechar, ¿eh? O sea, no estáis escribiendo por escribir. Voy a recoger las tarjetas y vamos a utilizar vuestra opinión. Segundo encargo. Le dais la vuelta a la tarjeta y ahora lo que quiero es que, de lo poco que sabéis del parque y de lo poco que os he contado, que realmente aportéis ahí algo diciendo cómo visualizáis, algo que visualizáis que debiera de cumplir el parque. ¿Sí? ¿Entendido el encargo? ¿Qué elemento incorporaríamos? Sí. ¿Qué elemento o función necesaria para uno de esos agentes? ¿Algo que pensáis vosotros que debiera de estar en el parque, sí o sí? Sí. Si lo podéis poner eso a continuación o detrás para identificarlo nosotros desde atrás del fondo. ¿Estáis? Pues gracias por participar. Ahora recojo yo los corazones. Bueno, seguimos el modo prototipo, seguimos probando cosas. Gracias. 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 Gracias.